¡Buenísimo! Esto es buenísimo. Los electrodomésticos Aurora no son solo electrodomésticos, son creadores de buenos momentos. ¿Ya conocés toda la línea Aurora? A mí me encantan, mirá. Crea tus momentos. Electrodomésticos Aurora. Estamos acá con Viole y con Frutillita, porque vamos a hacer los muffins dulces. En realidad vamos a hacer unas copas con mousse. Ah, no son muffins. No, no. Los muffins son salados. Con muffins, claro. Los muffins para el almuerzo. Muy bien. Pero sí, vamos a hacer una mousse de caramelo. Ah, bueno, ponete acá. Una mousse de caramelo para armar unas copas con manzanas y con galletitas, así que ahora las vamos a procesar. Estas son las marías como nosotras, ¿no? Claro. Vamos a probar, ¿no? Porque hay quipersitas húmedas o no. Por supuesto, pueden degustar para ver la calidad, ¿no? Pueden degustar. La calidad de lo que trajimos. Está buenísimo. ¿Sí? Perfecto. Entonces las vamos a ir poniendo acá. Muy bien. Y ahora me va a dar una mano y las vamos a procesar. ¿Sí? ¿Entran todas? Sí, perfecto. Perfecto. Y si no, las rompemos un poquitito. No me das una manzana. Esa era la intención. Te preocupo que si no entran, se las morfa, Laura. Claro. ¿Dónde está? Ahí está, perfecto. Bueno, pero Violi también está comiendo, ¿eh? Atención, ¿eh? Violeta también. Ahí está. Con hambre, Violi está con hambre, Violi. Violi está con hambre. ¿Qué mamá? ¿Vas o yo? Yo. Dale. ¿Dónde? Cualquiera de los dos botones de acá. ¡Wopá! ¡Epa! ¡Qué maravilla! Muy bien. ¡Excelente! ¡Ay, hay más, hay más! Falta, falta. Se procesan las galletitas. ¡Apapá! ¡Excelente! Falta, falta un poquito. Falta un poquito. Ahí. ¡Uspicia violeta! Perfecto. Perfecto. Ahí nos quedó un arenado. Si queda algún pedacito, igual no va a salir. No importa. De acá, ileso el pedacito. Cuidado. Eso. ¿Lo puedo comer? ¿Sí? Una laura más. Pero por supuesto. Una laura al cuadrado. Bien. Y ahora lo tenemos. Lo vamos a poner por acá. ¿Sí? Descarto acá. La cuchilla. Ponemos las galletitas. Ahora vamos a hacer la mousse de caramelo. ¿Cómo vamos a hacer la mousse de caramelo? Tenemos azúcar blanca. ¿Sí? ¿De la cacerolita? Sí, en la cacerolita. ¿Dónde está? Que ya está como calentita, ¿no? La puse a calentar. Voy a sacar del fuego. Y además vamos a poner glucosa. Carave de glucosa. ¿Sí? Esto lo pueden conseguir en casas de repostería, quizás en algunas casas de cotillón grandes. ¿Por qué le pones el jarabe? Porque nos va a dar más brillo al caramelo. Ajá. Y además nos ayuda a que el caramelo se haga más lentamente por la temperatura. O sea que yo quiero hacer un flan y hago el caramelo que nunca me sale. ¿El jarabe de glucosa me va a ayudar? Sí, le podés poner. Muy bien. ¿Y esto con qué lo revolves con esto? ¿Con un espato de madera? Sí, con la cuchara de madera lo podemos revolver. ¿Revolver? Recuerden, los almíbares no se revolven, pero el caramelo sí. Ah, el caramelo sí se puede revolver. Perfecto. Por otro lado estamos calentando crema, crema de leche. ¡Upa! Sí, para hacer la base de nuestra, claro, la base de nuestra mousse. Porque después vamos a saltear unas manzanitas con manteca y azúcar. ¡Ah, qué bueno! Para acompañar y completar esta copa. Pero bueno, con la mousse tenemos, por un lado estamos haciendo el caramelo, que ahora cuando empiece a tomar color y se absorban bien los cristalitos, va a estar listo para que le pongamos la crema caliente, ¿sí? Tenga muy cuidado de que no se hierva. Y además tenemos una crema que vamos a batir, ¿sí? Para terminar de montar esta mousse. Entonces, despacito, porque va a saltar para todos lados, la vamos a ir batiendo. Tiene que estar casi a punto. ¿Estos muffins son los que hay o hay otros en el horno? Hay otros en el horno. Ah, muy bien, porque había dos cuáles. ¿Este es el color que tiene que ser un color caramelo? Caramelo, sí, un caramelo suave. Pero bueno, ahí ya está empezando a aparecer el color del caramelo. Así que maravilla esa club. A ver. A vos te sale mucho mejor que a mí. A mí se me pega, se me pone con mucha agua, me queda clarito. No entiendo. Laura, vos no sabes hacer caramelo. No, no. ¿Cómo vamos, Violet? ¿Cómo vamos acá? Bien. ¿Cómo va la caesta? ¿Hay que batir, batir? ¿Esto tiene que espesarse? Sí, esto se tiene que montar. ¿Mañana tarde? No, vamos, vamos. No, esto ahora en un ratito ya, una vez que empiece a tomar cuerpo. Usted puede, usted puede. Va a estar. ¿Esto va un poquito acá, por favor? Un poquito a que se dore a pelitas. Pero por favor, está más rica. Sí, para que tome un poquitito más de color. Y después, una vez que tengamos esto listo, que ahora les voy a mostrar cómo vamos agregando la crema, que ahí va. Ahí va tomando el color. ¿Cómo vas vos? ¿Querés que te ayude? Bien. Ay, sí. Sí, ya no puede. Sí, esto es. Se le trabó, se le trabó. Es que esto es, batir, batir. Bien. Bueno, vamos a mostrar acá con el caramelo apenas carito. ¿Qué vamos a hacer cuando Viole vuelva a clase? Digamos, la vamos a necesitar. La vamos a extrañar, yo la haré todas las mañanas. La vamos a extrañar. Todas las mañanas yo la haré. Vamos a empezar en ella. ¿Ahí? Eso sí, que no salpique, ¿no? No, no salpica. Lo que sí va a empezar a burbujear, tenemos que revolver. Entonces hay que, de a poquito, lo vamos a ir agregando. Recuerden la crema caliente. Si la crema está fría, podemos hacer lío. Sí. ¿Sí? Ay, qué miedo. Lo vamos a integrar. Lo que vamos a llorar todo es cuando Violeta se vaya, pero la única que no va a llorar va a ser Lara. Ay, qué miedo. No. Ella va a decir, vamos al colegio cada una con su actividad. No, Lara ya me pregunto que le vamos a conseguir. Yo voy a ir a hablar con la directora del colegio. Dos faltas por mes justificadas para que vengan a la colegio. Muy bien. ¿Qué te parece, Violeta? Bien. Justificado por teles. Y hay que fijarse bien si al otro día hay prueba, porque si al otro día hay prueba, falta el día de la prueba. Ay. A mí, es buen consejo, Laurita. Precioso el consejo. El papá no le gusta la idea. A las trisitas de oro, cuando faltaban al colegio porque tenían que ir a lo de Pipo Mancera. Sí. ¿Le justificaban la falta o no? A veces sí, a veces no, según la profesora. Lo que pasa es que Pipo Mancera iba el sábado. Bueno, fue una manera de... No, no, no. Algunas profesoras sí, otras no. Yo me acuerdo que había una profesora de literatura que si me está viendo, mando un beso enorme. Nosotros trabajamos los fines de semana, cuando estábamos en segundo año, hacíamos espectáculos para chicos, de marzo a diciembre. Entonces, sábado y domingo, teníamos que laburar. Y los lunes, en la misericordia, ahí parada. Un día ella fue a vernos. Y a partir de que fue a vernos, dijo, chicas, los lunes, que era la primera materia que tenía ese lunes, ustedes, no le tomó nada y nada. ¡Un amor! Pasaron ya ahí a ser las preferidas. Pero ya después las otras... A ver, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó, Frutti? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Quedó como un jarabe, ¿ven? Se quedó como un jarabe. Claro, ¿como un caramelo? Esto, claro, ahora le tiene que enfriar. Sí, esto después por acción del calor, si quedó algún cristalito, se va a disolver, se va a terminar de disolver. Pero ¿ven qué bien quedó? Tipo jarabe. Eso se torne un poquito. Es pictacular. Esto sí. Igual no lo podemos probar ahora, ¿no? No, porque está caliente. Se va a empezar a poner espeso y una vez que la crema está montada, sí, que está bien... ¿Montada? Casi a punto, claro. Casi a punto, no la pongan re que te apunto, Shanty G, porque después al integrar esto... ¿Qué te interesa? Tenemos, claro, corremos el riesgo de cortarla al integrar. Ah, re apunto. Claro, antes a ver, antes a ver cuál es el punto. El cual de esto lo podés hacer con una... The point, ¿no? También. Acá tenemos una mousse. Ah, acá tenemos una. ¿Esta fría? ¿La continuaste con algo? Nada. Miren. Azúcar. Tiene el azúcar del caramelo. ¿Por qué metes? Ah, no está hecho. Claro, esa ya está hecha. Esta es la mousse. ¿Ven? Bueno, bueno. A ver, mousse de caramelo. ¿Qué tal? Ah, pero acá tenemos unas cocineras que aparte de cocinar, nos quedan comiendo todas las cosas. No, viejo. Claro. No, no. No lo toman todo. En este momento, después de que Laura se le olvide, ¿no? Pero empezar a generar trampas para Laura. No. Ah, que estrope. Que se pruebe algo, pero que se ve como ácido, ¿no? Porque es crema, pero no es crema. Porque el trayecto en que yo miro, agarro, trayecto en que yo miro, agarro y lo llevo, ahí hay un trayecto donde hay un olor y todo. Ya conozco. Ella está acostumbrada, no la vamos a ver. Estoy especialista. Bien, bueno. Empezamos. A ver, entonces repaso. Tenemos acá el caramelo, ¿sí? Con crema, que hicimos de este lado con Eugenia. Y además la crema batida, ¿sí? Que hicieron Viore, Emilia y Laura. Y una vez que esto se enfrío, que queda como un jarabe, se mezcla la crema batida, se lleva al frío y nos queda este resultado. Ah, no, maravilloso. Está mousse. Espectacular. Con esto, con la base de las galletitas y ahora unas manzanitas que vamos a saltear en manteca, vamos a armar un lindo postre. ¿Vas a tener tiempo? Media hora. Sí, ya. Perfecto, muy bien. Ya. Aprende. Está muy rico. Ay, qué grande, Viore. Parece una mini Laura. También prueba todo lo que dice. Está buenísimo que lleven nenes a cocinar. Vamos, Viore, ya tenés tus primeros fans. Sí, señor. Es un peligro, Viore, acá. Es un peligro, como Laura. Mandale besos a, mirá, la... No, no es... No era ese. Ahí está. Desde Mar del Plata, Sean. Uy, pero qué lindo Mar del Plata. Mandá besos. Mandá besos. Ahí está. Tus primeros fans. Vamos, Viore. ¡Vamos, Viore! ¡Vamos, Viore! El presidente del club de fans de Viore, ojo, ¿eh? Bien, señores. Les tengo que contar ahora. Eh, ya mandaron GIF todo. Ah, bueno. Muy bien. He hecho... Con tu máscara. Gracias a la chica. Bueno, ahora que tengo la piel suave, gracias al spa casero que me hicieron, voy a salir a broncearme. Necesito un bronceado intenso, de apariencia natural y sin sol. Tengo a mano las lociones de sol pleno, que contiene una sustancia 100% natural, con una nueva tecnología que intensifica el bronceado. Así que ya sabés, para un bronceado intenso y de apariencia natural, lo que necesitas es sol pleno. Y para la próxima presentación lo que necesitamos es, anteojos, espero que ustedes entiendan por qué las triches tienen lo suyo, un gran invitado en el día de hoy con su presentación oficial. Guillermo Novelis, la mosca. ¡Oh, qué honor! ¡Qué lindo! Muchas gracias. ¿Qué hace, Patito? Gracias, chica. Esta es la peor parte del programa, donde las trichisas te cantan, pero el que te besta ya la saludé hoy, ya la saludé hoy temprano, fue ese placer. Bueno, gracias por la invitación. Gracias a vos. Qué lindo verlas cocinar, qué lindo ambiente que han armado. Estuvo entretenido y lindo. Cuando hablaba en el bloque anterior, pensaba en nosotros como banda, que vivimos en Ramallo, que vivimos al lado del Verde. Es que es muy cierto todo eso, ¿no? Está cierto. La buena onda. Que hace muy bien, que hay mucha calidad de vida. Exacto. Mucha calidad de vida, uno no sabe bien por qué, pero es el espacio, el espacio físico que hace que uno se sienta a otro. Y nunca te duraste, vivís en Ramallo. Vamos y venimos, y estuve un tiempo viviendo en Buenos Aires, en la ciudad. También pasó una cosa rara con la gente que vive, por ejemplo, a mis viejos, que siempre vivieron en pueblos, les encantaba ir de vacaciones a la ciudad. Y van a Mar del Plata a hacer cola, a ir al teatro, y los taxis, y los autos, y amontonarse con gente. Uno, en realidad, en vacaciones, a mí vos me mandás a la costa, todo verde, verde, solo, ahí al lado de Pinamarín, me muero, ¿no? Yo quiero lo que no tengo. Uno quiere lo que no tiene. Pero, evidentemente, por lo menos en mi caso, me atrae muchísimo el amor por el lugar. Bueno, hablaste de Ramallo, y es una de las claves de La Mosca. Se quedaron muy identificados, ¿no? Como que siempre... Porque nunca nos fuimos, nunca nos fuimos. Pero, aparte, también tenés esta cosa de que, en general, la gente que quiere al lugar de donde viene, le gusta nombrarlo. Siempre te gusta decirlo. Yo creo que Fito quiere Rosario. Claro. Pero, qué sé yo, a veces hay decisiones... Nosotros tuvimos propuestas de quedarnos, y vos sabés, Pato, porque ha estado muy cerquita a nuestro. O sea, propuestas de que desea vivir en Madrid, que desea vivir en el DF, que desea vivir en Miami. Y tal vez, seguramente, económicamente, nos hubiese sido mucho mejor, hubiésemos consolidado nuestra... O, inclusive, venir a sentarnos en Buenos Aires. Pero creo que fue una decisión muy inteligente nuestra y muy llena de sentido común, por la familia, por los hijos, por nuestra salud. Llevamos 23 años. Qué bárbaro. Y tiene que ver con que nos desconectamos. Nosotros nos juntamos a comer cuando salimos de gira. No es que no somos... Que tenemos nuestros propios amigos. Claro. Tenemos bastante diferencia de edad. Yo les llevo como 20 años al más chico. Mirá. Y entonces, como en medio, tengo una gama de generaciones y con... Pero estás divino, re joven. ¿Cuántos años tenés como nosotros? Es mechito. Es un mechito. Es un mechito. Somos... Sí, sí, como el Diego. Somos del... Somos del 60. De Marcelo, de Marcelo Tinelli. Somos del 60. Del 60. De los Beatles. De los Beatles. ¿Y por qué la mosca? Por un juego de naipes. ¿Por qué? Un juego de naipes. Mirá. Un juego de naipes que es parecido al tute. Se juega con cinco cartas. Bueno, qué sé yo. Ajá. Sí. Y después aparecieron los anteojos. Perdón. ¿Se llama... El juego se llama la mosca? Sí, juegamos a la mosca. Vamos a jugar a la mosca. Sí, yo sabía que... Cinco cartas. Es que por guita. Se juega por guita. Es parecido. Sí, pierden. Siempre pierden... Este... Siempre ganan los del medio. Claro. Como el tute. Eso es como el tute. Entonces aparecieron las gafas. ¿Cómo aparecieron? ¿Cómo aparecieron? Y aparecieron durante la grabación de nuestro segundo video que lo dirigía Eduardo Pinto. Ajá. Este... Y... Y bueno, me estaba maquillando Anita, que nunca me acuerdo el apellido de una mujer tan importante en mi vida, que venía de Miami, entonces me estaba maquillando, y entra Eduardo y Santiago Ruiz, nuestro manager, y dice, qué bueno, Santiago, que tenés a Anita así, ya estuve en Miami, los trajes te gustan. Y Santiago me dice, a ver, tac, ah, viste, empezaron. Y yo digo, pero vamos, parecías una mosca. Yo estaba calvo, ya me había afeitado la cabeza. Ese día... Ya llamaba la mosca. Ya llamaba la mosca. O sea, hay cosas que suceden, y esto fue... Y aparte, esos lentes, yo me acuerdo de esa época, se pusieron como de moda, así grandes. A los grandes. Así grandes. Que no eran habituales. No, mira, se ve que antes... Había una marca acá que creo que... Yo tengo sponsor ahora. Ahora, pero no sponsor. Creo que había una sola marca que no caía. Yo los conseguía, me los conseguía Santiago, el manager, me los conseguía en la galería Bourne Street. Sí. Ah, la monstra. Pero venían de a uno conseguirlo. Claro. Los tenía pegados con cinta scotch porque se me rompían. Pero yo creo que los anteojos fueron realmente un atajo. Un atajo. Un atajo. Un atajo de años. O sea, un saltear cientos de entrevistas y de fotos. O sea, que la gente haya unido el nombre de la banda, mi imagen, que parezca una mosca, y la canción, que a nosotros creo que nos allanó el camino y lo aportó. Más allá que las canciones estaban buenas, pero... Sí, pero te identifica con nosotros. Sí. Te hace la diferencia. Te diferencia. Es la diferencia. ¿Y vos siempre quisiste cantar? Yo, sí, yo cantaba cuando era adolescente, cantaba como cantautor, que era realmente lo que me gustaba. Después siempre tuve un rol secundario dentro de las bandas, como compositor, medio como líder, pero el rol secundario era el escenario, no cantaba. Y cuando armamos la mosca buscábamos un cantante. Porque Gastoncito, que era el hijo del dueño de la pizzería del pueblo, los sábados no podía tocar, porque tenía que hacer pizza. Cantaba muy bien Gaston. Entonces buscábamos cantante y para adelantar tiempo, yo como me sabía las letras, porque yo las escribía... Las cantabas vos. Sí, vamos a ir, entonces un día me dijeron... El espacio de listo, ya está. Bueno, cantaba. Claro, claro. O sea que fue... Y Gastoncito en este momento está en la pizzería arrepentido todavía. No, Gaston es profesor de música, Gaston ha sido secretario de Cultura de nuestro pueblo. O sea, es un tipo muy capaz que amamos y que... Te lo sigues viendo, ¿no? Sí, por supuesto. Obvio. Lo amamos siempre, sí. ¿Y por qué la pegaron tan rápido? Hoy hablábamos fuera de aire, que yo me acuerdo en la época en la que hacíamos atorantes acá y vinieron al programa recién empezado. Nuestro primer programa fue agradecerte otra vez con un montón de bandas. Quería preguntar eso, que tiene muchas relaciones. Es como Badía, es como Badía, de verdad, un montón de gente. Yo soy de acordarme de esas cosas, casi todos los músicos nos acordamos de esas cosas. Sí, siempre son agradecidos. Pero digo, también uno ve pasar muchas bandas nuevas, qué sé yo, y te das cuenta la que va a pegar o no. Ellos entraron, fue una tromba, o sea, no los conocía nadie, pero ya actuaban como si fuesen... Sí, se agrandaron. Se comían la cancha. Y eso me parece que es lo que los hizo pegar de una. Sí, pero viste lo que es el éxito así, que fue rápido, llevábamos tres años y pico deformados. Fue rápido. Y fue como... Era muy temeroso. Yo soy un tipo que siempre proyecto, ¿no? Y entonces decía, ¿y ahora qué? Claro. Después de pegar la... Bueno, y después, viste... No nos mantenemos en eso, ¿no? Exactamente. Y bueno, eso fue para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas. Para no verte más. Una canción... Para no verte más. Es un sencillo. Yo creo que el secreto es que es una canción de despecho, pero que podés cantar con tus amigos, con el corazón roto, pero con alegría. Claro, exacto. Es verdad. Creo que ahí está la magia de la canción. Si fuera una balada, sería una balada morcilla. Triste. Bueno, y después, ¿qué? Y entonces salió, yo te quiero dar. Por eso yo te quiero dar. Y entonces ya empezamos a decir, bueno, podemos, loco. Hay dos, hay dos. Ya tenemos dos. Hay dos. Me acuerdo que estábamos de gira por España y teníamos que hacer el segundo disco. Claro, claro. Y entonces estábamos en España de gira. ¿Qué estaban haciendo las galas? Como dicen allá. Las galas. Mediterráneo, muchachos. Claro, a la hogar. Con el manager. Sacamos turno en el, tenemos una sala de ensayo ocupada. Claro. Alquilada. Tenemos que hacer nuevas canciones. Armemos sal, hacemos hablar otro. Nos llevábamos guitarras, armábamos en la casa que teníamos, armábamos la batería, todo, y era a consolidar lo que habíamos logrado. ¿Y la familia, cuestas o no? Sí, iban de visita. Yo llevé a mi mujer un mes allá. Los chicos, mis chicos eran muy chicos. Acá era, bueno, era agosto, septiembre, invierno. El colegio, todos fuimos haciendo un equilibrio. Han quedado algunos cadáveres por el camino. Seguro. Hemos resucitado algunos cadáveres. Siempre estamos a punto de morir. Todo no se puede. Somos como The Walking Dead. Hablando de España, y también eso fue algo distinto en ustedes, que no pasaba tanto en aquella época, de pegarla acá y pegarla en España también a la vez. Sí, en España. Y en algún momento, no sé si más allá que acá también. Sí, al principio sí. Sí, al principio nos esperaba Santos de Villaseatil en el aeropuerto. En el aeropuerto. Éramos una boom, una cosa. Estábamos número uno, en serio. Pero número uno, estuvimos número uno en toda Europa. Estuvimos número uno en Italia. Como decía Eugenia, salían de galas porque viste que sos el número uno y tenés que sí o sí hacer todos los teatros, todos los estadios. Los primeros cuatro meses hicimos 70 shows en España y tocábamos en Firenze, tocábamos en la plaza. Y es muy distinto ser un... Tocábamos en el Madison, tocábamos en... Sí, lo ve. Estábamos número uno en Nueva York como latinos, ganamos dos premios ASCAP. ¿Qué te parece? Sí, nos fue muy bien. ¿Te sigues de la gente? Y de ser clásicos y que la gente recuerde nuestras canciones para siempre. Son divertidos, porque son divertidos. Sí, hacemos buenas cosas. Esa sensación de ser rockstar, ¿no? De pegarla con la música. Es distinto a fuera. Pero ahí volvíamos a Romayo. Entonces volvíamos a Romayo. Claro, claro. Y ahí que estaban... Ahí que estaban... Ahí que estaban... Acá se planteaban y me venían... ¿Qué hace, Pato? Saludaste. No cambiaste. No soy el mismo. Eso es como el... Lo digo, afuera, afuera. El sistema es igual que acá, digo... ¿O es distinto? Ser una estrella del rock en España. Laburás como un negro. ¿Es distinto que acá? En España, en Europa... No, qué sé yo. Han cambiado mucho también los tiempos. Nosotros tenemos un nivel de popularidad. De hecho, nos vamos... Venimos de una gira por México. Nos vamos a Colombia ahora y a Chile. Pero ese boom, digamos, de gente y la prensa... La prensa no es como ahora. No es que nos estaban buscando. Si no había redes sociales. No es si... Buscándote si tenías un amante. Si te equivocabas. Todo lo malo. Todo lo otro vendible del otro lado. Claro. Era como que nos sentíamos cuidados y queridos y... Ahora también, viste. Vengo a tu programa. Nos tratan súper bien en todos lados. Somos una banda muy amigable. Claro. Lo que pasa es que... Lo que le gusta a la gente ha cambiado. Porque antes vos tenías un buen tema, un buen disco. Entonces ya venía todo ese merchandise. Y hasta el mismo periodista te decía... Qué bueno quién lo compuso. Cómo salió esto. Y ahora es al revés. Ahora es... Y vos que te casaste, te dijeron que estás saliendo con fulano de tal. Ha cambiado como el gusto, me parece. Sí, han cambiado muchas cosas. Ha cambiado el interés de la gente. Exacto. Una de las cosas que yo más lamento... Yo hay muchas cosas con el tema de las redes y la tecnología que agradezco. La forma que se puede grabar. La forma que podemos hacer videos. Cómo se abaratan costos. Cómo podemos llegar simultáneamente a todo el mundo. Pero hay una cosa que a mí como compositor y como artista, lo hablamos con los muchachos y con otros músicos, es muy doloroso. Porque prácticamente estamos asistiendo a la agonía del LP. Del LP que traía 12 canciones. Una sonaba en la radio, la gente lo iba a comprar y se llevaba a las otras 11 a su casa. Entonces quedan un montón de canciones huérfanas. Tenemos la computadora llena de canciones. Y hacemos cortes digitales todos los días. Que no se escuchan. Se está hablando de una esperanza con eso. Se está hablando de que puede volver el vinilo. Que de a poco está empezando que parece ser que el formato... Pero no entra en el teléfono. No, bueno, pero de a poco empieza... Ojalá. Que la gente empiece... De verdad, fíjate, investiga un poquito en las páginas de internet, se empiezan a hacer más caras los reproductores. El vinilo está teniendo y varias bandas están empezando a sacar. Ok, el corte digital, pero aparte, si quiero sacar un disco, ya es una obra completa. Se incluye diseño, no el CD, el CD murió. El CD murió, pero el vinilo puede volver. Los coches, si pasa así. No, no, ojalá el vinilo... No, no, pasa que... Dale, conseguí vista en todos los lugares vintage, te sale 700, 700, 900... Pero me parece que no se se va a volver, porque es muy cultural. Es lo que se dice. Se me viene melómano. Yo creo que la historia va a pasar por el teléfono. Sí. Que la historia va a pasar inclusive en el futuro por una realidad virtual. Sí, para mí también. Tienen los holograbas también. Claro. Creo que debemos... Yo, uno no tiene que oponerse... No tiene sentido oponerse a... No, nadie. Es como si yo me pusiera una fábrica de montura para caballo. Sí, no, no. O de charré, de carros, de... Y uno dice, no, yo quiero tener una fábrica de dirigencias. Claro. Y no, evidentemente... Pero hay que ser... Hay que tratar de cambiar lo que parece negativo. Nosotros, las bandas perdemos la oportunidad de que todas nuestras canciones sean escuchadas. Entonces, a los artistas nuevos... Nosotros tenemos un bagaje de 12, 14 canciones conocidas. Pero al artista nuevo, por ahí el artista que no es de culto, hay artistas de culto donde la gente los sigue. Y los va a ver. Si el indio saca un disco, la gente compra el disco y escucha todo. Claro, claro. Pero hay otras bandas de nuestro estilo que somos más como... Empieza a costar más. Sí, empieza a costar más. Pero estamos hablando de esto, ¿no? Sí. ¿Sabían ustedes que La Mosca hizo un disco para chicos? No me digas. Sí, no sé qué. Bueno. ¿Qué? Un clásico. Una idea de todos los clásicos. ¿Sabés por qué me lo acordé? Porque para mí, acá debe estar la clave. Mirá, negro. Está mirando el programa de algunos chicos y dice, fan de La Mosca. Y al toque te dibujó. Mirá, por favor. En algún lugar. Bueno. Tu personaje tiene algo que a los pibes lo atrae. Pero hicimos un video nosotros. Y calculo que acá está la respuesta de por qué lo hicieron, ¿no? Yo vi el video que era con una canción de Guy Fofo y Miliki. Exacto. Todos hicimos clásicos, sí. Todos hicimos un circo. Como lo puede encontrar en YouTube, ¿está? Sí. Hicimos un circo como el de Guy Fofo y Miliki. Sí. Con Maravarista. Nosotros con corbatas. Vestidos de negro, pero con corbatas de colores y sombreros. Me acordaba, me acordaba eso. Y hicimos, bueno, todos los clásicos. Un montón de clásicos infantiles. Maravita. La Tortuga. Qué increíble. Con ritmo así de tipo La Mosca. Y arreglamos las cosas. Hicimos como reggae, como rock and roll, como rocksteady. Qué lindo. Como ska. La verdad que hicimos muy lindas verlas. Estoy muy orgulloso de ese laburo. ¿Dónde está ese trabajo? ¿Dónde lo plasmaste? ¿Tenían CD? Sí, lo vendimos. O sea, salió. Todavía había CD. Ajá. Lo grabamos como audio y también salió como video todo completo. De acuerdo que hay todo un público de chicos. Unos chicos de la provincia de Buenos Aires. La Mosquita. Ahí está un poquito, mirá. Ahí hay un poco. Sí, sí, claro, claro. Ahí hay un poco. Lindo. Me parece que esto tiene que ver con que ustedes cuando algo tienen ganas se sacan los gustos también, ¿no? Sí, somos muy arriesgados. De pensar en si esto podría funcionar o no. Porque alguien seguramente le dijeron que está loco. ¿Cómo viniendo del rock? ¿Van a ser rockeros haciendo cosas para pibes? ¿Qué te parece? Tengo ganas. ¿Por qué no? Vos sabés que un día, Pato, llego a la casa de Santiago, nuestro manas, en la oficina. Digo, vamos a ver lo que pasó este fin de año. Digo, los compañeritos de colegio de mi hija hicieron una actuación de fin de año disfrazado de la mosca. A mí un poco me incomodaba porque era como que uno le saca protagonismo a sus propios hijos. Sí, sí, sí. Les ha pasado a todos. A veces pasa. Porque a veces pasamos. Que no les afecte. Entonces uno con la idea de Santiago, ¿viste? Al doble. El próximo video lo hacemos con chicos. Entonces hicimos el tema que se llama Te quiero comer la boca. Sí. Hicimos un video donde buscamos, hicimos toda una búsqueda de dobles. De chicos. Ah, y había uno que era vos, muy bueno. Sí, que yo lo rapeé. Ese chico debe estar de 30 años ahora. Que se entiende. Y yo me acuerdo que no. Está hoy y está festejando el día de la abuela. Le íbamos a poner una gorra así para que simule piel. Y la madre y el pibe miran y me dicen, ¿te animás a pelarlo? Guau. Digo, vos estás loco. Estás loco. Y dice, si el pelo crece. Claro, claro. Y entonces lo rapeé. Qué edad tenía. Qué edad tenía. Recién vivimos. Yo creo que tenía 12 años. Qué edad tenía. Después ahora se lo van a poner porque andaba. No sé, del año, no sé, 2004. Te quiero comer la boca. ¿Cómo estás de salud? Porque tuviste un episodio. Sí, estoy muy bien. Estoy muy bien. Tuve un episodio. 2015, ¿no? Fui fortuito en el 2015, el 11 de septiembre, cantando. Hubiera sido un buen lugar. Tapa de revistas. ¿Qué te pasó? En su ley. Tuve un infarto. Tuve un infarto. Un infarto leve. Me salvaron la vida la gente del hospital público de la ciudad de Chaco, que se llama Presidencia Roque Saspeña. Pero estabas empezando a sentir mal. No, me dolió la espalda. Y yo tengo como un don, o tengo suerte, no sé. Y le digo a mi asistente, yo no me siento bien. Cuando estaba el suelo de guitarra, viste, que tenés un tiempito como para tomar agua, toalla, suelo de guitarra, los vientos bailan. Y me dice, ¿qué te pasa? No sé. Digo, ¿por qué te hay una ambulancia? Aparte de haber inaugurado un lugar muy grande, un centro deportivo, techado, había mucha gente, había muchas autoridades. Había ambulancia. Y achiqué el show, los pibes me miraban como diciendo... ¿Qué pasó? Porque yo tengo muy buen humor siempre, no me pasaba nada. Te asustaste. Y me fui corriendo para la ambulancia, me senté y le digo, llévame. Y llegué y las albemeras me sacaban selfie. Y digo, no, no, no. Me duele la espalda, no sé qué tengo, pero me duele la espalda y es muy raro. Y le gusta que les cuente las cosas así con detalle. Sí, no, no, perfecto. Nos encanta. Viene el cardiólogo con el carrito, viste, con el cargador, me enchufa todo, yo con los anteojos en la mano así, la toalla en la otra mano, y dice, paren, paren, paren. Que está haciendo un infarto. Ay, mamita, ¿para qué me dijiste? Bueno, pero la hora. Bueno. Pero bueno, ahí me... ¿Te pusieron el stent o no? Sí, después, sí. Ahí en ese momento me inyectan, llego a la normalidad, tuve un infarto muy leve con muy pocas consecuencias, casi nada. ¿Y por qué tú? Y ahí sí, la gente... No, además que tu cuerpo te avisó y vos te diste cuenta, porque a veces ahí el cuerpo te pasa la factura y vos no te das cuenta, porque el dolor era distinto. Aparte, yo de ahí, imagina, terminábamos el show, lo íbamos a cenar, a comer, yo fumaba. Ah, bueno. Y comer asado. Y después teníamos un show en Carlos Paz. O sea, teníamos de Chaco, Carlos Paz, micro. No llegabas. No, y en el medio del campo no me llegaba. No llegaba. Sí, entonces te pusieron... O sea, era el lugar. Algo adentro. Gracias, gente. Sí, amor, ¿te puedo preguntar cuántos stent te pusieron? Cinco. Guapa. Pero tres en un lugar y dos en otro lugar junto con una precaución. Perfecto. Y estás medicado, porque a mi marido le pasó lo mismo. Sí, no, no. Tengo solamente una medicación por los stent, nada más. Pero tengo una vida donde dejé de fumar y subí de peso, volví a bajar de peso. Estás empléndido. Sí, estoy... ¿Hacés algún ejercicio? Caminar, caminar y bicicleta. Caminar, sí. Y bueno, un poco invita al lugar, ¿no? Bueno, generalmente yo trato en mi pueblo de hacer las cosas caminando, no en auto. ¿Te cambió algo internamente, Guille? Sí, sí. Bueno, la verdad, ¿viste que siempre te dicen que pasa una cosa? Era un pecado. Pobre, era un pecado. Los 55 eran una cosa que... Entonces uno revaloriza un montón de cosas y me quedo quedando en este planeta. No, no... En realidad no nos vamos a quedar para así. No, no, no. Vamos a ir, pero... Pero mientras estemos, decimos bien. Que está bueno, hay mucho para dar todavía. Ahora que te fijas... Tengo hijos que todavía no son tan... No soy abuelo, por ejemplo. Claro, sos abuelo. No soy abuelo. Una cosa pendiente en cualquier momento. No te lo podés perder. ¿Sabes por qué? Porque tu hijo mayor es varón. Claro, es varón. Y los varones tardan, son lentes. Son lentes. Algunos de tus hijos... Las mujeres también. Sí, ahora sí. Están como dilatando. Están disfrutando. ¿Salieron algunos de los dos con tu beta? Sí, creo que Elisa sí lo intentó. Lo intentó, pero ¿cuántos años tiene tu hija? Tiene 24 para 25. ¿Cómo lo intentó? Todavía lo intentó. No, ella lo intentó y vino a estudiar comida musical, canto, baile, actuación, todo. Y medio como que yo siempre la alenté para que lo hiciera, pero tampoco se lo impuse. Sí. Y en algún momento dijo, pensó que no era lo suficientemente buena. A ella le gustaba comida musical. Sí. Y entonces veía a las chicas, pares de ellas, chicas que venían, por ejemplo, de los 5 años del color y esas cosas así. Y fue muy inteligente, creo. Dijo, yo no quiero bailar atrás y tal. Yo no canto demasiado bien, ni bailo demasiado bien. La actuación podría haber andado. Y empezó psicología. Y se recibió en diciembre. Y debe estar chocha. Está contenta. Y está chocha y contenta, feliz. Pero tiene una beta artística que yo creo que va a terminar aplicando en su trabajo. En algún momento. Como una terapia. O lo va a implementar en psicología. Tiene un don muy especial. Ella tiene un don muy especial. Es muy campanita. Es muy comunicativa. ¿Cómo se llama? Se llama Elisa. Elisa. ¿Es la única que tenés? Una nena y el varón que se llama Bruno que tiene 34. ¿Y él también? Que él no. Él es un nerd. Él trabaja en una empresa global, no sé cuánto. Y es programador y esas cosas. Y saben en esa empresa que el papá y la voz. Juegos en red y aprendió a hablar en inglés jugando. No sé cómo aprendió a hablar en inglés. Vítenos chicos. Y que aprenden enseguida. Mirando televisión aprenden inglés. Y hablamos de tu corazón con los estén, pero del amor. El amor viene. Estoy casado hace como 35 años. ¿Ah, sí? 5 años. ¿Por eso? 7 años. ¿Con la misma mujer como nosotros? Sí, con la mamá de mis hijos. 36, 36. Con algunas. Viste que te decía. A veces Walking Dead. Sí, sí. Hemos volcado. Scorciados en el medio. 35 años. Es muy difícil. Patrimonio zombie. Es muy difícil. Yo siempre digo que ellas siempre pierden porque todo el mundo está feliz cuando te va bien. Aparte yo llegué a esto de grande, de 40 años. Entonces como yo trabajaba en una empresa, tenía una vida muy normal. Ah, no sabía eso. Vos se casaste en el 82 como yo. En el 82 me casé yo. Sí, como yo. 26 años. Pero que era una empresa nada que ver. Que vendías algo. No, yo era control de calidad y trabajaba de... Yo soy técnico en higiene y seguridad industrial. Ah, bueno. Vos vinieron a hacer música. Y era mi pasión. Acá, en traumatología, está todo bien. No, 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 está todo bien. Ah, está todo bien. Está todo bien, está todo bien. Está todo bien, está todo bien. Y bueno, siempre cumplí mi rol como papá y como laburante. Pero bueno, yo en vez de irme a jugar a la pelota o... Yo tenía una banda. Claro, tenías una. Y entonces me fui a encontrar estos chicos, porque son más chicos que yo. Claro. Y yo pude poner mis canciones ahí. Imagínate. Y armamos un proyecto. Al lado de tu mujer, ¿no? Tu mujer que siempre se casó con un técnico, no sé cuánto. Claro. Se fue ensayar, salió de gira, tocaba. Se usó los anteojos y salió al veno. Que siempre menospreció este... O sea, que... ¿Qué va? 40 años. Bueno, pero puedo decir, yo te quería que diga cuando no eras nadie. Entonces, viste, después las cosas se complican en el sentido de que ellas siempre... Porque cuando nos empieza a ir mal, cargan con nuestra frustración. Y cuando nos va bien, cargan con nuestra ausencia. No es que lo dije yo, sino que lo escuché una vez me pareció fantástico. Está muy bien, es una linda frase. Entonces, a veces no se sabe si son viudas, si son solteras, si son separadas, si son... ¿Es de Ramallo? Sí, sí, sí. Mi novia. ¿Ahora ella va a las giras? ¿Va a ella? No, no llevábamos a... Porque somos 18. ¡Viva! ¡Una más! Bueno, no, pero todos tienen el mismo derecho. ¿Te vas a un fin? Todas, las mujeres y los hijos. ¿Pero se va a viernes y el domingo? Bueno, tus hijos son grandes. Una gira familiar, con un micro atrás con la familia. Sí, con más... Sí, por una vez. Pero hoy, ¿qué es? Nos hemos juntado... Ah, porque tus hijos grandes no es que cargas con los chicos, vas con tu mujer nomás. Un weekend, tipo, la llevas viernes y domingo y ya vuelve el día. ¿Cómo la llevas como si fuera una bolsa? ¿Cómo la llevas? Sí, va, bueno, qué sé yo. Se escucha esto. Está volando. A ver. Un día la tocábamos en Rosario, en el Casino de Rosario. Fueron todos mis amigotes, mis matrimonios amigos, todo. Quedaba cerca. ¿Acerca, Ramallo? Sí, sí, a unos kilómetros. Bueno, hicimos un show. Creo que uno de los primeros show que se hacía en el Casino Grande. Entonces bajo el escenario hago cantar a la gente, pa, pa. Y estaba cantando para no verte más. Yo romperé y se lo pongo. Y no sabés la letra. Ay, mi amor. Todo el mundo aplaudió. Y el beso se puso bordo así. Mi amor. Un saludo a Marisa. ¿Proyectos? ¿Proyectos? ¿Qué proyectos? ¿Proyectos? Ahora me contás. Bancame un segundito que tengo que cumplir con fruto. Y mirá, que ya va a estar la comida, vamos a comer. Y ahí se te cuentan los proyectos. Fíjate qué bueno quedaron los platos. Víjate la presentación. Los mafis con una presentación espectacular. Y Viole que ha sido una gran... No, no, la Viole. ¡Víjate! Vamos, Viole todavía. La gran ayudante y todavía sigue, sigue cantando. ¿Dónde vamos a subir la receta, Frutti? Ahí está. A mi cuenta de Instagram, vainilla crocante. Impresionante. Le pasamos a alguien. Muy bien. Fantástico. Vainilla crocante, ahí está. Pienes que probar. Yo quiero aprovechar para decir algo, porque después lo vamos a tratar en... Voy a sacar los lentes porque no voy a dar. Te comento que están llamando... Alguien que me dice en Córdoba, Néstor, por las dudas, ¿no? Que hay gente que está llamando de parte del programa, de parte de las trechizas, para vender artículos. Están embaucando a la gente. Así que aclaremos que ustedes no están vendiendo nada, ¿no? Yo no vendo nada. Por favor. ¿Qué estamos vendiendo? ¿Nosotras? ¿Qué vendimos nosotros? ¿El cuerpo? Me manda un número, que es de donde llaman. Es como medio una denuncia. Vamos a investigar. Ah, no nosotras, de parte nuestra. No, claro. Llamón a ustedes. Ah, ah, nosotros no somos, ¿eh? Nada que ver. Que quede claro que nosotros nada que ver. Vamos a anotar bien el número de teléfono y averiguar, porque no es verdad. No es verdad. Nosotros no vendemos nada. Nada. Abogado, abogado, abogado. Lo que sí es verdad, que en agosto se viene el Mundial de Taekwondo. Esa. La revista Pronto sacó una foto donde estamos con el maestro Fabián Pini y la Astrigi. Ah, mirá. El día que vinieron acá, hablando de que se viene otro Mundial. Mirá, así que agradecemos a la revista. Es verdad. A pleno, me lo mandó Fabián recién. El próximo agosto, del 1 al 5 de agosto, el Mundial de Taekwondo ITF. Más de 40 países compiten acá en Argentina, Guille. Yo estoy practicando Taekwondo, así que vamos a estar ahí difundiendo. Capaz que te podés venir, te vamos a invitar. Va a estar espectacular y esperamos a todo el mundo que se acerque allí a Tecnópolis, del 1 al 5 de agosto. Que pruebe, que pruebe a ver si, si le gusta la comida. A ver, cantó. Hay que probar. Hay que probar, Guillermo. La reaction, lo hacemos siempre. Armate un buen bocado. Comió, no, por ahí. El tomate no. Nada más. Queremos ver el muffin. El tomate no, el muffin. Atención, mirá la cara frutita. Para frutita es importante. Tu cara no miente, aparte. Vuelta también. Vuelta, expresión en los ojos. Sí, atención. Va a probar, Guillermo. Vamos, vamos, el team acá. Es gol o no. Se pegó el borde. Es gol o no. Ahí está. Es gol o no. Es gol o no. Es gol. No. Es gol. Cantalo, cantalo, cantalo. ¡Gol, ganado! ¡Bien, ganado, ganado, ganado! Adelante, frutti, señora. Muy bueno. ¿Y los proyectos? Hay pronto. Proyectos. Bueno, estamos de gira, nos vamos a Chile. La gira. Venimos de México hace una semana. Nos vamos a Chile y a Colombia. Y estamos grabando un disco con invitados. Nuestros clásicos con invitados. Gente que nos hemos hecho... Bueno, estamos negociando con una compañía para que salga. Invitados cantantes. Invitados cantantes. Vamos a tomar el té, mi amor. No, está bien. Invitadas nuestras, ¿no? Nosotros afinamos de bien. Qué buen coro, podría ser. Afinamos de bien nosotros para hacer el coro. Para no verte más. Ahora que te hicieron ahí el nombre. Sí, estamos con ese proyecto. Y un proyecto de hacer un unplugged. Yo digo, de desnudar las canciones. Nuestras canciones siempre están como muy arropadas. Con mucho arreglo, con mucho ritmo. Sí, sí. Mucha música. Y a veces nos da... Tenemos ese proyecto en medio también de hacer algunas de las canciones conocidas. Hacerla con un formato más amplio. Con la guitarra solo. Yo romperé... Cuando no tengas dónde ir. Cuando te sangre la nariz. Cuando te duela la cabeza. Y se termina esa cerveza. Pausa, vení. Vení acá. Te quiero con el coro de la guitarra. No sé cómo estamos en el torno. Pausa, te quiero con el... Mismo acá. El coro sería... Vamos a bailar. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas. Para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas. Para no verte más. Wow, wow, wow. Para no verte más. Wow, wow. ¡Bravo, bravo! Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Cuando la gente sabe jugar en la cancha se entiende. Señor, somos baratas, hermano, somos baratas. Qué lindo. Qué honor. Ay, no, lo ha grabado. Si suba, en lo que... Por favor, lo asume. No, 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 no. No, 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 no. Y el ampli... No, 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 no. tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida todos tenemos un amor que nos complica la vida todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida gracias a tu mujer que yo lo entiendo que se pongan las pilas porque lo más lindo es festejar el día del abuelo que soy si no pero no estamos bien todo ese grupete ese grupete que me imagino que deben tener una energía porque uno es joven pero cuando te juntas con gente que tiene talento y energía y juventud somos una banda que ha priorizado siempre lo humano hemos tenido nunca hemos tenido cosas graves viste que los hombres somos como hay cosas que no nos perdonamos viste las traiciones con una mujer con dinero las acciones físicas siempre fuimos muy cuidadoso de eso que no se puede eso no se puede pero siempre hemos apostado mucho al grupo humano creo que es como un equipo de fútbol como ustedes trabajando juntas creo que se nota y no dura no dura no dura y yo me siento orgulloso de haber liderado o seguir liderando un grupo humano que muy generoso porque cuando te pone te permite a vos que estés solo y sigo siendo la mosca representándolos a ellos es un acto de mucha generosidad y entonces este como capitán de este barco a la vez vos son muy muy emblemas y habla muy bien de ellos y también habla muy bien de mí porque ahora porque pasaron veintipico de años y miramos para atrás creo que todos nos agradecemos como nos hemos como nos hemos comportado como nos hemos manejado y haber cuidado haber cuidado el arte haber cuidado un proyecto de vida y también una forma de vida y con que le dimos de comer a nuestras familias deben tener atrás también una linda familia cada uno un cable a tierra porque después de ese éxito las galas todo eso a veces te marea pero si no estás bien respaldado bien con una pared eso también y todo ramallo que los van ganó cuando vuelven saluda porque después de juan maría traverso venimos nosotros gente un placer haberlo ahí hay fecha pronto algo para para vamos a tucumán en agosto el festival mirá una mosca 24 de agosto en tucumán y vamos a estar también en agosto y fin de julio en colombia chile bien y en redes y esto están no si por favor alguna novedad la mosca oficial para todas nuestras redes ahí pueden chusmear cuando te vas a tardar decirle que yo te hice acordar que sí sí la mosca oficial para todas nuestras redes así que siempre yo por lo menos contesto todos los precios me parece muy bien ahí todo y ustedes se quedan en las rubias más uno oficial también en un ratito arranca aquí en gaceta o nos vamos con anteojos todos te quiero comer la boca 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 sin dejarte respirar